... Aspirantes a profesores de autoscuela se han manifestado ante la Dirección General de Tráfico... ...reivindicando una mayor organización y un calendario fijo para los cursos de profesores de formación vial. Y es que hay gente esperando desde el 28 de mayo para llevar a cabo la fase presencial. Nos cuentan sus peticiones. Venimos a pedir, a reivindicar que por favor que nos den un poco de información... ...y que haya una programación un poco seria, que haya una planificación seria... ...y que nos tengan a expensas de casi un año esperando. Y bueno, ahí pues lo que te digo, hay gente que tiene que pedirse excedencias... ...hay gente que tiene que pedir reducciones de jornada de trabajo... ...hay gente que no tiene trabajo y bueno, le salen trabajos y no saben muy bien si cogerlos... ...porque claro, tenemos que venir 10 semanas aquí, estar durante 6 horas... ...estudiar aparte de cuando sales del curso y pues bueno, necesitamos montar todo esto... ...para estar sus 10 semanas bien cualificados, cuando ellos quieran. ¿Os habéis hablado con tráfico? ¿Os habéis puesto en contacto? Bueno, con tráfico hemos hablado, aquí hemos llamado ya no sé cuántas veces... ...pues fíjate, en 10 meses desde que terminó el curso de correspondencia... ...hace el día 9 de julio, nos hicieron venir en agosto, deprisa y corriendo... ...a venir a traer los papeles para dar el curso de... ...tienes que traer un psicotécnico, como que tiene las cualidades físicas y tal... ...y nos hicieron venir en agosto, deprisa y corriendo... ...muchos nos hicieron volver de nuestras vacaciones antes o irnos más tarde... ...para poder traer los papeles y pues bueno, no entendemos muy bien que nos hagan... ...en agosto, el día 5 de agosto, que saquen una nota, que la gente no está muy al loro... ...todo el mundo está de vacaciones, saquen una nota diciendo que tenemos que venir... ...deprisa y corriendo a traer los papeles, cuando luego nos tienen 10 meses aquí parados... ...y un poco olvidados. ¿Por qué crees que existe este problema de planificar? Es que creo que, no sé, no nos ha dejado más la Dirección General de Tráfico... ...que pensar que no, no sé, no nos deja más que pensar que... ...parece que no tienen ganas de que terminemos, porque nosotros estamos deseando terminar... ...no nos pedimos más que queremos terminar... ...entonces, si no se puede terminar, por lo menos que nos digan... ...o que nos den una información de por qué se está retrasando tanto... ...de por qué va la cosa tan mal y por qué... ...que nos den una información.